Música Amables televidentes, bienvenidos a esta entrega de perfiles. Los invito para que nos acompañen en estos próximos minutos, descansen un poco tranquilos y conozcan unos conceptos que son muy importantes en la formación de nuestros valores, entiéndelo usted cuando digo valores, con los muchachos y las muchachas que tienen a ustedes ahí. Los nietos, los hijos, los parientes y usted mismo es parte de estos procesos que tenemos que adelantar, pues no solamente en Colombia, es en el mundo. Pero para que conozcamos estos detalles de toda esta búsqueda importante del proceso de formación, hemos invitado nadie más y nadie menos que a Aldo Ocampo González. Él es de Chile. Chile es un país que queda al sur del continente suramericano. Aldo, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Muy joven. Sí, muy joven, con mucha energía y con ganas de ir apostando por nuevas ideas en torno a esta educación. Miren, amables televidentes, y él es doctorado en ciencias de la educación, y así es joven. No esperemos prepararnos cuando ya tengamos 80 años, porque ya no nos sirve para nada esa preparación. Pero vean, como les decía, amables televidentes, hay unos procesos que se vienen adelantando para encontrar nuevos fundamentos para una pedagogía de la inclusión. ¿Cómo combinar esto de pedagogía de la inclusión? Pedagogía entendida como manera, como forma, ¿no es cierto? Pedagogía como se entiende. Bueno, a ver, en primera instancia yo quisiera aclarar que esta idea de la inclusión como tal todavía es un desafío creciente. ¿No está terminada? No, no, y todavía no está construida, porque cuando uno indaga en la historia de la educación, uno se da cuenta de que la inclusión aparece hace 40 años, pero no existe aún una teoría. ¿Por qué? Porque todavía se plantea como una educación especial más justa, más democrática, pero no como una teoría propia de la inclusión. Entonces, cuando usted me pregunta una nueva pedagogía, efectivamente hoy día los niños, los jóvenes, el ser humano ha cambiado y no hemos encontrado con que el modelo de sentar a los 40 niños, de educar una clase para todos por igual, no está dando los resultados y el profesor dice, chuta, ¿qué hago yo ahora? Entonces, en ese sentido, la inclusión, lo que yo quiero tratar en esa exposición es básicamente qué debería ser la inclusión para Latinoamérica, porque aquí hay un modelo muy europeo que muchas veces nos dice mucho con lo que nosotros somos. Sí, porque es que yo siempre me he preguntado por qué nuestras instituciones educativas, desde la Patagonia hasta el Canadá, los jóvenes están delante y el profesor está atrás, ¿y por qué no hacemos círculos? Yo no entiendo por qué siempre los que menos están delante del profesor acaban. Exacto, exacto. Bueno, eso también responde a una manera de comodidad, ¿no? Ah, también. Y también da cuenta, por más que mis colegas me digan que no es así, del retraso que tiene la educación en términos teóricos, metodológicos, porque hoy día los profesores, y los profesores, cuando usted y yo estudiamos, y los que están en estudio, siguen estudiando los clásicos de los años que se investigaron en los años 60, y hoy día con el chico que emerge en el siglo XXI, que es un chico tecnológico, más sensible, que necesita mayor potenciación de sus emociones, y que vive en un entorno de violencia permanente, necesitamos una manera distinta de poder educar. ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente cuando nosotros revisamos lo que los niños dicen, ¿por qué no les gusta ir a la escuela? Y lo que les pasa al profesor en la escuela, ambos muestran un discurso de apatía, y debería ser todo lo contrario, porque la escuela tendría que ser hoy día el espacio de esperanza para todos los niños, para ver cumplidos sus sueños. Uno va a la escuela para ser feliz, para aprender a amar, para desarrollarse plenamente, pero ¿qué es lo que pasa? Aprender contenidos, 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 mediciones, estandarizaciones, y el sujeto queda oprimido. Entonces después tenemos una sociedad enferma, una sociedad acrítica, una sociedad triste, una sociedad que se deja vas allá. Bueno, ¿la palabra pedagogía está directamente relacionada con niños o jóvenes? ¿La palabra pedagogía no involucra solamente eso? Es que aquí hay dos cuestiones importantes. Una que es la educación, y dentro de la educación está la pedagogía. La educación, como lo diría el gran latinoamericanista Paulo Freire, es un proceso de libertad del ser humano. Hoy día, efectivamente, ahí es donde tenemos una deuda pendiente, no sabemos si liberamos a la persona. Pero la pedagogía, por otro lado, está más en el hacer, está a partir de cada una de las disciplinas, lo que es el lenguaje, la ciencia y sus características específicas. Pero la pedagogía sería el oficio, de ser, de enseñar. Pero lo importante es entender el propósito de la educación en tiempos de crisis que hoy día nos toca. Yo les planteaba esto porque es un profesional joven investigador, desde luego, porque como estamos hablando de inclusión pedagógica para una región de América Latina y el Caribe, por eso traemos a cuento, analicemos este punto, o este aspecto desde el punto de vista pedagógico y de educación. Porque a veces, cuando uno habla de, y nos referimos a estos temas, nuestros televidentes o el común de la gente dice, no, pues es del otro, y resulta que no, yo estoy incluido ahí. Yo hago parte de esos procesos. Y aquí hay una búsqueda, porque a veces uno se acaba pensando, el profesor nuestro, el alto, el gran número de profesores, yo no sé si usted también en Chile, el profesor tiene entre 40 y 60, enseñándole a un joven de 14 y 15, pues como que eso golpea duro. Se necesita que haya un entendimiento entre el estudiante, más no alumno, hay que borrar esa palabra alumno, porque alumno quiere decir que no sabe, o algo así, sin luz, sin luz. Y si alguien tiene luz, son los jóvenes. Como que haya uno más acercamiento en edad y de habilidad entre uno y otro, ¿verdad? Porque eso es pedagogía, comencemos por esa parte. Pedagogía es, lo entendí, como el poder o aprender a hacer cosas de habilidad, ¿no es cierto? Eso es una pedagogía. Entonces, cuando usted hablaba de búsqueda de una pedagogía de inclusión, ¿qué es exacto? Bueno, eso implica dos cosas. Reconocer que nosotros ya no estamos en una visión modernista, y todos estos discursos de la inclusión responden al siglo XX al siglo XIX. Igual, ver al otro que está excluido. Entonces, Latinoamérica como tal es lo más sincrético del mundo, porque somos el resultado de un proceso de transculturación que se dio, y de sincretismo cultural, y es una de las regiones más azotadas por la desigualdad. Pero no es solamente por la desigualdad económica, cultural, no. Porque eso es una visión muy europea. Es azotada por lo que se llama la violencia estructural, que es la cuarta categoría de violencia que Bourdieu identificó, y eso lo identificó en los años 70 en Francia, que es la que, ¿por qué se llama estructural? Porque es la más peligrosa, es invisible. Y es la que a uno le limita, le restringe el poder ejercer sus derechos fundamentales. Llámense, ir a la escuela, comer, tener un techo. Y esa violencia invisible es la que hoy día la educación no ha logrado emitir un dictamen frente a la exclusión. ¿Por qué? Porque hoy día el discurso de la inclusión, ¿por qué se llama búsqueda de nuevos fundamentos esta presentación? Porque lo que yo quiero un poco hacer reflexionar, no aquí mostrar un modelo, ni decir, esto es para hacer, sino más bien invitar a pensar que una pedagogía de la inclusión busca justamente no imponer el modelo tradicional de educación especial. Y todo el discurso que Latinoamérica impera sobre lo que es inclusión es una nueva forma de educación especial. Entonces la pregunta sería, ¿y en qué minuto yo logro la igualdad? Porque trato de hacer una inclusión para la discapacidad, para el género, y ustedes en Colombia, por ejemplo, tienen un documento que se llama Política de Educación Superior Inclusiva. Bueno, por otra actividad, yo tuve que revisar ese documento y me llamó mucho la atención, y con mucha tristeza voy a decir esto, que la inclusión esté asociada a los sujetos o a las personas que tradicionalmente estén en situación de exclusión, porque establecen entre estos que están incluidos y estos que no. Entonces la pregunta sería, ¿incluidos de qué están? ¿Incluidos por quién? ¿Excluidos por quién están estas personas? Sí, porque los que están acá, los que están excluidos, ¿quién incluye a quién? Claro, y se da una separación entre, entonces esa idea de la normalidad y la normalidad se vuelve a instalar. Entonces tenemos un discurso que dice, más equitativo, que es para la discapacidad, para los indígenas, para la diversidad sexual, pero en términos prácticos seguimos haciendo una distinción entre esto y lo otro. Y eso es súper peligroso, porque se da una suerte de inclusión excluyente. ¿Qué sería esa cosa? Una inclusión que parece que te incluye, pero en la práctica no te da oportunidad. Y lo más complejo de por qué también se llama búsqueda, porque hoy día en el tiempo que nos toca vivir, siglo XXI, que además se suma aquí el inicio del nuevo milenio, que tenemos la posibilidad de jugarnos por construir una pedagogía, un modelo social, que vaya más allá de estos discursos desgastados. Porque aquí hay mucho también en la inclusión de discursos desgastados, como que todos somos iguales, pero en la práctica la igualdad no existe. Entonces yo recomendaría, como decimos en Chile, algún chiquillo o chiquilla que está estudiando pedagogía, que lea a Dubé, porque ahí va a entender que la igualdad no existe como tal, que existen igualdad de posiciones, que es donde yo nací en la sociedad, y desde ahí yo voy acercándome a los derechos. Pero a mí lo que más me cuestiona y me problematiza es que en tiempos complejos, en tiempos de crisis, esta pedagogía de la inclusión, cómo se ha instalado desde la discapacidad, desde el ajuste curricular, desde la necesidad educativa, no está dando la respuesta de esperar. Porque los niños, los jóvenes, no logran ver cumplir a sus expectativas. Entonces la escuela tiene ese propósito de ayudar al destino social, de ayudar a cumplir mi expectativa como ciudadano. ¿Por qué digo esto? Porque los fundamentos tradicionales de la inclusión están asociados siempre a los fundamentos pedagógicos y curriculares. Pero la inclusión como modelo es un proyecto político, es una lucha política, y debe entenderse así. Entonces eso implica crear un nuevo orden ciudadano. Y usted me va a decir, ¿pero qué implica eso? Bueno, eso implica, no otra cosa, que asumir una nueva visión de la ciudadanía. Una nueva visión sobre la democracia, una democracia más deliberativa. Y en ese sentido, por ejemplo, la pedagogía de la inclusión tradicional, que dice, enseña a partir del currículum y adáptelo, no me sirve si tengo un estudiante chino, por ejemplo. Si tengo un estudiante que tiene altas capacidades cognitivas. O si tengo un estudiante común y silvestre, que simplemente no ve explicitado su interés en lo que se le enseña. Entonces, y con esto quiero decir que, ¿por qué un proyecto político? Y implica una ética nueva, porque finalmente no basta con que las personas sean legitimadas en el derecho a la educación. Todos ingresemos, te hemos reconocido. Si usted y yo no vamos a poder ejercer nuestros derechos a la salud, al trabajo, también dignamente. Entonces, aquí hay que ir analizando más profundamente cómo opera la exclusión, y frente a eso poder dar una respuesta operativa a las personas. Y en el cual estamos incluidos, porque es que hay errores grandes. A veces, no dicen pedagógicos o procedimentales. Nosotros tuvimos la instrucción de que nos enseñaron, nos ilustraron, entre literatura universal y literatura nacional. ¿Y García Márquez? Entonces, ¿en dónde los dos campos quedan? Errores de esa naturaleza. Pero hay otros aspectos bien interesantes en este conversatorio que le estamos planteando a ustedes aquí. Espero que lo tomen por el lado correcto y entiendan que esto es para participación de todos nosotros. Yo les voy a decir por qué. En unos segundos. Las conexiones fraudulentas ponen en riesgo el suministro de nuestra agua potable. Legalice su conexión o denuncia a las personas que realizan este tipo de prácticas ilegales. Recuerde que esto conlleva a sanciones legales. EPN. Hacemos parte de ti. EPN. 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 La búsqueda de nuevos fundamentos para una pedagogía de la inclusión en América Latina y el Caribe en el siglo XXI, es decir, en este que estamos comenzando, es el tema que plantea Aldo Campos González de la República de Chile en un evento no cualquiera, en un seminario internacional realizado en la ciudad de Neiva. Internacional porque era un planteamiento de distintos investigadores de América Latina, el Caribe. Y esto de la inclusión en la educación nos involucra a todos. ¿Por qué? ¿Por qué nos involucra a todos? Porque finalmente la experiencia común que tenemos todos, ricos, pobres, blancos, negros, mestizos, es la escuela. La escuela finalmente es el espacio de comunión, de encuentro. Y hoy día frente a estas lógicas neoliberales también sería importante entender cuáles son las repercusiones del neoliberalismo en la educación. Y uno de los efectos es justamente esto, es decir, que no todas las personas logran ser significadas, logran ser partícipes de este derecho. Y en eso tiene mucha relación con lo que yo decía anteriormente, es decir, ¿qué sacamos con legitimar solamente el derecho a la educación? Si todos los otros derechos no están reconocidos, no están legitimados. La vivienda, la salud... Por ejemplo. Entonces, frente a esta complejidad hay que ir repensando los fundamentos de la educación. Porque cuando uno revisa lo que ha pasado en Latinoamérica, el gran cambio y el potencial que tiene la inclusión como proyecto político, porque no otra cosa, es aprender a dictaminar, a decir, ¿qué hacemos frente a la exclusión? Yo diría el discurso actual, parece que avala la exclusión. Dice, ah, somos desiguales, no somos iguales, pero nadie dice qué hacer frente a esa exclusión. Entonces, hay que emitir un dictamen frente a la exclusión y dejar de imponer este modelo de educación especial que solamente lo reduce a la necesidad educativa o a la discapacidad. Porque usted me dice el todos. Y eso es lo que importa, la sociedad en su conjunto. Pero cuando uno se hace esta reflexión, uno dice, bueno, pero entonces todos tienen que ser, todos nuestros congéneres, todos nuestros ciudadanos, pues tienen que tener un nivel de formación igual. Es decir, para tomarlo, por ejemplo, de alguna manera en el tipo colombiano, ¿todos tienen que ser doctores? No. Porque ahí... Porque me viene esta duda que yo tengo. Es decir, la inclusión implicaría que en la formación todos tienen que ser doctores. O sea, ahí habría una mirada como deformada de la inclusión. Porque el decir que todas las personas tienen derecho, lo que está haciendo es reconocer un marco de equidad. Y por favor entendámoslo en tiempos de exclusión, que esa equidad no aparece. Eso, pero tampoco significa educar y darle a todo lo mismo, porque sería desconocer sus intereses y su lugar en el mundo. O la capacidad individual. Claro. Entonces, con la pedagogía que hoy día tenemos, que es una escuela como del siglo XVIII, ¿no? Porque seguimos en la misma lógica y la emergencia de estos nuevos niños que van a la escuela. Necesitamos ir cambiando la forma. Entonces, la inclusión, más que crear hoy día una pedagogía, así como la inclusión, porque es una cosa en construcción. Primero hay que sentar las bases de qué es la inclusión. Una teoría, la inclusión, que no existe. Y que es lo que yo he estado escribiendo, investigando estos tres últimos años. Y es una tarea difícil, porque ahí volvemos al tema que usted me decía, la escuela, ¿no? Y la escuela, al ser un espejo de la sociedad, también reproduce esta indiferencia colectiva. Entonces, es súper apremiante el darnos cuenta que el espacio que tiene que ser de esperanza, el espacio donde los niños, si en su casa no son felices, llegan a la escuela y está esta indiferencia también ahí. Que reproduce estas lógicas de desigualdad, incomprensión, muchas veces. Y eso tampoco habría que responsabilizar a los docentes, porque aquí hay fisura histórica que en la lucha de los maestros, de nosotros como maestros, se nos ha responsabilizado de esa exclusión. Y hay que entender que los maestros no hemos sido responsables de eso, porque nosotros finalmente respondemos a un modelo que ya está inaugurado. Y la escuela da pocas posibilidades de esa transformación. Entonces, y otra cosa que me gustaría dejar bien en claro, que la inclusión no tiene que ver con la discapacidad, la inclusión lo que está haciendo hoy día es, aparte de reconocer estas situaciones de violencia y discriminación, está ayudándonos a crear nuevas ciudadanías, nuevas sociedades, y a transformar todos los campos de la educación. Porque ya sea el currículum, cuando hay una investigación que yo escribí, donde hay, revisé los currículum de Latinoamérica, y lo único que hay son adaptaciones para personas con discapacidad visual, auditiva, para lengua extranjera, pero no hay currículum que sean inclusivo o para todo, es decir, que tomen las culturas de base y las incorporen, porque eso también es peligroso para estos discursos de la calidad. Y ahí quiero ser enfático, que no hay relación entre inclusión y calidad, porque la inclusión busca hacer un dictamen frente a la exclusión, y la calidad hoy día emite un dictamen de exclusión, es decir, categoriza y diferencia. De una vez. La palabra calidad implica automáticamente discusión. Claro. Sí, que muchas veces no se tiene en cuenta. En alguna oportunidad, en alguna discusión planteaba, en Colombia, vamos a mejorar la calidad educativa. Y la pregunta es cómo. El cómo la vamos a mejorar. Entonces, no, porque es que necesitamos mejores matemáticos. Entonces, digamos, los ingenieros de la NASA para que enseñen. No se trata de eso. Porque eso no es la calidad, lo que estamos hablando. Y aquí, tampoco, todavía no se tiene como una normatividad, como un camino para hacer de la inclusión en la educación importante. Por ejemplo, hay otro caso que a uno lo pone como de modelo para establecer la famosa exclusión. Yo no sé si en Chile, como en Colombia, existen las escuelas cercadas con muros a dos metros y medio de alto. Entonces, el exterior no puede mirar que haya el interior ni el interior en el exterior. Es un modelo de la exclusión. Claro. Y eso también es un modelo de la indiferencia colectiva. De decir que, de educar, justamente, y responderles con la misma mano, de la misma forma, a estos grupos vulnerables. Entonces, por eso es que nuestra labor como educador es tan potente. Y también es un efecto de lo neoliberal el que hoy día los profesores no estén empoderados de su rol. Porque si los profesores estuvieran empoderados de su rol, uno trabaja con mente. Entonces, lograría cambiar este esquema, estas formas de pensar. Pero, respecto a su pregunta, yo no sé si respondiéndole de la misma forma a los grupos vulnerables, nosotros vamos a lograr una sociedad más esperanzadora, más democrática, más justa. Porque, finalmente, se reproduce, por ejemplo, en mi país, al no haber movilidad entre las clases sociales, los ricos se educan entre los ricos, los pobres entre los pobres. Y eso, por ejemplo, en las clases de menor ventaja social, el profesorado que vive ahí, en la misma cuadra, en la misma villa, le reproduce la misma cultura a sus niños. Y lo interesante sería ser como ese docente, como actor de cambio, porque eso somos los educadores, no somos otra cosa, le ampliamos las oportunidades a las personas de nuestra misma clase social. Y ese es un fenómeno que tampoco en Latinoamérica se ha reconocido mucho. Nosotros hoy día, como latinoamericanos, estamos muy centrados en denunciar, en, por ejemplo, en visibilizar, en qué dice la Convención de Derecho. Pero, hoy día, como decimos en mi país, lo que importa es las manos a trabajar, ponerse los guantes, empezar a picar y cortar. No, porque ya el discurso existe, que bien, tampoco responde mucho a las necesidades, pero la gente necesita acciones concretas. Esto de la inclusión en la formación, o la inclusión social, porque también es importante tener en cuenta ese aspecto, implica, desde luego, el empoderamiento de todos, porque esto no es exclusivo de un solo sector, sino de todos en general, de la sociedad en general. Pero eso volcaba a la necesidad de aportar a ese proceso de inclusión en una sociedad cada día más amplia. Pero yo, por ejemplo, con esto de los medios de comunicación y el desarrollo tecnológico, pues yo digo, ¿se debe facilitar la inclusión? O, al contrario, eso como que está impidiendo que haya mayor posibilidad de que la sociedad sea más, entienda mejor su empoderamiento como miembro y grupo de la sociedad. O sea, yo creo que hoy día el negar la presencia de la tecnología, de los medios masivos de comunicación, es un hecho inevitable. Y tenemos que ver la forma de convertirlo en nuestro aliado, en el caso de lo social, de lo educativo. Pero yo siento que el tema de la inclusión como tal es una necesidad imperiosa. Pero no una necesidad como hoy día la estamos viviendo. Es una necesidad de efectivamente construir nuevos rumbos sociales, construir nuevos escenarios donde las personas se sientan representadas, donde las personas se sientan validadas, se sientan reconocidas y se sientan sujetos parlantes, es decir, sujetos que no solamente reconocidos por la ley, sino que reconocidos por lo que piensan, por lo que dicen. Por ejemplo, yo siempre digo a mis estudiantes que ellos tienen, más que pensar la inclusión de la persona con discapacidad, tienen que pensar cómo esa misma persona autogestiona su inclusión. porque cuando usted le pregunta a cualquier persona de estos grupos clásicos que quieren ser incluidos, si quieren ser incluidos, ellos dicen que no, porque existen como sujetos. Nosotros ponemos la diferenciación y eso me parece peligroso en tiempos que justamente necesitamos que haya más equidad, que efectivamente la sociedad sea más justa. Uno mira en este campo, tomemos un ejemplo, Chile es un país, ¿cómo se llama? Muy largo, que tiene una parte sur, está allá en la Patagonia. Es largo. Hay una dificultad con otros países fronterizos con deseos de que le den camino hacia el Pacífico. Pero cuando uno mira estas posibilidades en el mismo estar de la gente, en la misma forma de vida de la gente, pues no es lo mismo el ciudadano de la Patagonia chilena al del norte chileno. Es totalmente diferente. ¿Cómo hacer que unos y otros entiendan este proceso de que hace parte o entender que las oportunidades de los del sur son similares a las del norte? Sí. Es que lo que usted me plantea, justamente yo quisiera felicitarlo por su pregunta, porque en realidad la pregunta hay que haber pasado por una buena experiencia educativa o hay que ser docente para entenderlo. Porque yo siento que hoy día, para responder a lo que usted me pregunta, hoy día nosotros estamos muy centrados en los secundarios de la educación. Estamos centrados en esta cuestión de la calidad, de la competencia, de lo que es servirle al modelo social. y ya sabemos que el modelo social nos pegó la patada todos para afuera. Entonces yo creo que eso implica primero cambiar las concepciones y reconocer las culturas que en Latinoamérica existen. Porque así tanto Latinoamérica como África han sido ilegitimadas del discurso histórico. Entonces eso ha repercutido que nosotros como latinoamericanos somos una cosa como híbrida en términos de pensamiento. Somos muy europeos, muy alemanes, muy franceses, entonces cuando queremos ir a entender lo que pasa en Punta Arena, lo que pasa en Chocontá, lo que pasa aquí en Neiva, siempre imponemos esa lógica que viene desde allá, que nos permite rescatar a la etnia que hay aquí, que nos permite rescatar la lengua, la comida, y yo creo que si los currículum fuesen, porque efectivamente es lo que se enseña, creado a partir de las propias comunidades con criterios de autodeterminación o tal vez, por ejemplo, donde todos los actores participaran, podríamos lograr eso. Pero la pregunta sería cómo cada comunidad mide sus parámetros para dar cuenta que es algo efectivo y de ahí entramos en nuestra atención. Esto era lo que quería contarles a ustedes, un joven profesional, pues es profesor universitario en la República de Chile, vino hasta el departamento de Luila, región del altiplano o parte de la región andina, colombiana, a contarnos esto importante de la búsqueda de pedagogía para la inclusión en América Latina y el Caribe. Un trabajo largo. Eso no es de dos años, eso es de varios años que hay que hacerlo. Muchas gracias, Aldo, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por haberme convidado y por llevar este granito a quien me escuche, a quien no me escuche. y quiero desafiar a todos mis colegas y a mis futuros colegas a no conformarnos con lo que hoy día existe, con lo que la literatura nos dice, porque estamos en un tiempo en que necesitamos construir nuevas ideas, nuevos paradigmas. Amables elegantes, muchas gracias por habernos acompañado, muy amables. En otras oportunidades estaré con otro tema de interés. Felicidades. Felicidades.